¡Oh! ¡Es el de Thanos! ¡Tenemos el Thanos! ¡Tenemos el guantecito de Thanos! Siento que si le damos un supapo a alguien con esa cosa, lo destruimos. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡El snappé! ¡Oh my God! ¿Lo destruí? Lo siento. A ver, vamos a snappearle a alguien más. Ahí está, ahí está. Vamos a snappearlo. Vamos a snappearlo. ¡Hola, muchacho! ¡Oh! ¡Nos está acumulando al infinito! Se siente injusto, ¿eh? Se siente injusto el guante del Thanos. ¡Oh my God! ¡Soy un bully!